La idea de incorporar la educación a distancia se apoya en lo que nosotros desde la institución queremos, desde Sociedad Cosmopolita queremos, que la gente se quede en nuestro pueblo, que la gente se incorpore a través de las nuevas ofertas. Y bueno, empezaron a llegar, la verdad es que hay muchísima oferta, nada más que a partir del mes de octubre empezaron a surgir las primeras. Con los primeros convenios que tenemos con diferentes universidades, como en el caso de la Universidad de Belgrano, del Instituto Santo Domingo, del Instituto ICIF, del IFES, de la Fundación Cieso, que van dando pie a carreras universitarias, a cursos, a diplomaturas, algunas con ya vistas al año lectivo 2019 y otras con inscripción continua, que una vez que termine un curso se puede inscribir para iniciar otro nuevamente. En los que tienen características de carreras universitarias, que les recordamos que la importancia es que la carrera se hace totalmente a distancia, el material está totalmente colgado en internet, lo que tiene que ver con programa de estudios, la inscripción la haríamos nosotros desde aquí, a partir del primero de noviembre estarían abiertas la mayoría de las inscripciones. Los chicos o las personas grandes o de cualquier edad que nos quieran consultar pueden hacerlo aquí en las oficinas de, bueno, en el caso de Ana María, en las oficinas de la Cooperativa de Horas y Servicios y en mi caso en las oficinas de la promoción. Hay licenciaturas en turismo y en loterería, en gestión de capital humano, en logística, en agroempresas, y también hay unas tecnicaturas que están muy buenas, que tienen que ver con la administración de empresas, administración de pymes, tecnicatura en producción agropecuaria, que es una carrera relativamente conocida, teniendo en cuenta que en algún momento se inició acá y después se tuvo que terminar en otro lugar, tecnicatura en comercialización exterior, en marketing, en comercio internacional, también la tecnicatura en turismo y hotelería, en logística, y después hay carreras universitarias relacionadas como por ejemplo con analistas de capital humano dentro del ámbito universitario, que son carreras relativamente nuevas y que tienen algún tipo de salida laboral para nuevos trabajos que han ido surgiendo a partir de la incorporación de la tecnología al trabajo, que es relacionado a todo lo que se puede hacer, como uno llama, desde tu casa, trabajar desde tu casa, trabajar desde un lugar seguro hacia, digamos, hacia el mundo o hacia otros lugares. Si hablamos específicamente de los chicos que están terminando el colegio, estamos tramitando para iniciar a partir del mes de noviembre una especie de mini curso de orientación vocacional que va a estar colgado en la red, a la cual cualquier persona, sobre todo los adolescentes, van a poder acceder de manera gratuita para que en cierta forma, siempre sabemos que los cursos son orientativos, pero en cierta forma te puede orientar acerca de lo que a vos más te guste si tú todavía estás indeciso con respecto a lo que querés seguir. Nosotros tenemos una casilla de mail que es cosmopolitaeduca.gmail.com Si no pueden llamar a cualquiera de nuestros teléfonos, nuestros teléfonos son 1557-0414 y 1557-0415 o que de alguna manera se comuniquen con los teléfonos fijos de Sociedad Cosmopolita o se dirijan acá a las oficinas. Las inscripciones son preinscripciones las que se realizan a partir de noviembre que tienen que ver con la orientación que vaya a tener la carrera para saber con qué cantidad más o menos de alumnos puede contar, para que el alumno se vaya ambientando, conociendo la plataforma y a partir de ahí después hay carreras que tienen matriculación, paga, otras no y hay carreras con las que ya se empiezan a pagar a partir del momento en que ingresa el alumno a concurrir virtualmente a las clases. La mayoría son 10 cuotas anuales las que se pagan, son muy disímiles entre sí los montos, por supuesto que ingresando a partir de Cosmopolitaeduca tienen un descuento extra, también hay algunas promociones que tienen que ver con la cuestión de notas elevadas o no, que son mini becas y en algunos casos y en otros también, de acuerdo a la fecha en que se realiza el pago o la regularidad de la materia o el cumplimiento de determinada cantidad de prácticos y de clases, también tendrían descuentos económicos. No solo tenemos carreras universitarias, sino que también hay diplomaturas que duran entre 8 meses a un año y también muchísimos cursos de inscripción continua. ¿Cómo funciona la inscripción continua? Vos venís, averiguás, buscás cuál es la orientación, preguntás cuáles son los requisitos, te inscribimos e inmediatamente vos podés acceder al curso. No hace falta que tengas que esperar ni una semana, ni un mes, ni seis, lo que fuere. Vos inmediatamente una vez que estás inscrito tenés una determinada cantidad de tiempo para bajar las clases de internet, para no perderlas. Y una vez que realices el pago, por supuesto, ya estás inscrito como alumno regular. Y con respecto al tema de cursos, hay muchísimos cursos relacionados con la parte artística, también algunos de orientación deportiva y también varios cursos relacionados con el tema de la parte terapéutica, relacionados a la salud. Con enfermería, en instrumentación, acompañantes terapéuticos. La oferta que tiene la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses, donde hay un montón de cursos relacionados a justicia penal, justicia juvenil, técnicas de investigación criminal, criminalística, balística, etc. Muchos chicos nos consultan acerca de, para poder terminar el secundario, pero sobre todo para ver en qué nivel se encuentran. Entonces, cada situación es diferente, pero cada caso es analizable. Hay ya inscripciones abiertas para el bachillerato a distancia, que tiene una duración general de tres años, por eso decíamos que cada situación es diferente, se tiene que analizar, pero quienes quieran inscribirse ya están abiertas y se pueden acercar a consultar. Viajar, lo que te puedo decir es que no, directamente. Lo que se va a hacer en la mayoría de lo que es carreras y licenciaturas, tecnicaturas universitarias, se van a rendir aquí. La carrera es totalmente virtual, incluso los trabajos prácticos que tengan que realizarse o parciales, pero los exámenes finales se rinden acá. Hicimos un convenio específico con la gente del IPET 89 y con la gente del Instituto José María Paz, con respecto a poder llegar a utilizar sus aulas, en el caso de que tuviéramos muchos inscriptos, en el caso de que tuviéramos que recibir gente de afuera, como una forma también de incorporar la parte del estudio a nivel medio a esta idea o esta iniciativa de lo que es la parte terciaria. Pero también vamos a incorporar algunas aulas que nosotros tenemos como institución, en la Academia de Inglés, en la Secretaría de la Sociedad Cosmopolita, siempre y cuando resultara necesario. Hay casos de diplomaturas en el IFES, que es una de las instituciones, en donde son diplomaturas muy lindas, una acerca de analistas de sistemas y la otra acerca de comunicación social, en donde directamente dura una ocho meses y la otra dura un año y medio, y vos te inscribís, haces tú, tenés clases con tutorías, que esa es otra de las cosas lindas. Vos una vez que ingresás a la plataforma, podés hacer hasta las consultas con tus propios profesores, en un lugar de la plataforma virtual, en donde realmente las consultas que hemos hecho, hicimos varias pruebas y se pueden tranquilamente contestar todas tus preguntas, todas tus dudas. Todas tienen títulos oficiales y los desarrollos son prácticamente los mismos que si fueran presenciales o semipresenciales. Las inscripciones, en la mayoría de las, o preinscripciones de las carreras para el año 2019 y para las tecnicaturas, comienzan el primero de noviembre.